Rafa, ¿cómo va? A ver si no se escucha ahí. Hola, Rafa. ¿Nos escuchás? Estás muteado. Estás muteado, me parece. Estás en mute. No, no se lo escucha, no se lo escucha. Ahora sí, ahora no, ahora no. Ahora sí. No. Ahora sí. Ahora sí. Parece que tenía que estar al sol. Parece que tenía que estar al sol porque en la sombra no me ha escuchado. No te toma, no te toma. Sí, definitivamente. Pero bueno, igual está picantito el sol ya a esta hora, ¿eh? Sí, sí. Bueno, igual está tan expuesto al sol, tampoco era necesario, Rafa. Por lo menos llévate una gorrita. Ah, no pasa nada. Ya estamos curtidos, ya estamos curtidos, no pasa nada. No pasa nada. O hablas de aire acondicionado y te soportes al sol. Claro, claro. Ahí vamos a poner un reparito acá del sol. Ahí está. Bueno, decíamos que el tema de aire acondicionado es lo que nos ocupaba y de alguna manera ver cómo hacemos o cómo hacen los riojanos para acondicionarse y en muchos casos hacer los service de los aires. Hay algunos que vos vas a decir, hacemos un service, sí. Lo primero que dicen, tenés que cambiarle el gas. Y no siempre hay que cambiarle el gas. Por eso siempre hay que hacer toda una consulta. Primero, a gente que está capacitada y matriculada. Claro, claro. Eso es un dato, no menor. Nosotros nos hemos tomado un tiempo y hemos conversado con Silvio Lomero, de SR Refrigeración, que integra la cadena de Fabicil Refrigeración, que es la firma comercial que todos conocemos, que está ubicada en Bulnes y Pringles, en la capital de la Yoja. Bueno, hablamos con Silvio, que él está especializado justamente en la cuestión de refrigeración de hogar y de vehículos. Escuchemos lo que nos contaba respecto de cuáles son las mejores recomendaciones a la hora de comprar un aire, cuáles son los costos de los service, y también, por supuesto, tanto del aire acondicionado de hogar como el aire acondicionado de los vehículos. Escuchemos lo que nos contaba Silvio, de SR Refrigeración Integrante del grupo Fabicil Refrigeración. Dale. Sí, se viene la temporada alta de la refrigeración, los calores altos en la Yoja, y un service de un aire acondicionado de 3.000 frigorías a 6.000, 7.000 frigorías, más o menos oscila en los 120.000 pesos, que incluye el service, una recarga de gas, más o menos eso, sin que tenga nada roto, ¿no? Ahora, ¿la instalación también la hacen ustedes? También hacemos instalaciones, sí. Una instalación simple, con 3 metros de cañería, siempre hablando de un equipo de SPRI, de 3.000 frigorías a 6.000 frigorías, tiene que pesar más o menos 150.000 pesos, material y mano de obra, aquí de instalación incluida. Bien, ahora la gente que está comprando mayormente, se está notando, vio que se da el fenómeno, que ahora como se puede comprar en muchas cuotas, sacan equipos más grandes, ¿esto se nota también? Lo que pasa es que no se debe comprar un equipo por lo que te alcance o por las cuotas que te den. Se debe hacer un cálculo térmico, un balance térmico, perdón, y determinar exactamente qué frigorías necesitas para refrigerar ese ambiente. De ese modo, va a tener buena vida útil del equipo, ahorro de energía, bueno, y el equipo realmente que tiene que ir. Así que, sí, compra, pero es un error porque la gente por ahí compra lo que puede, ¿no? Exacto. ¿Cuánto, digamos, cómo se mide esto de ambientar un espacio, por ejemplo, un común, un 4x3, 4x4, 6x4, son los espacios más o menos que tienen las habitaciones, ¿no? Y hay distintas ecuaciones y fórmulas para calcular, pero lo más común de ese grande rasgo es metros cúbicos por 60 y te va a dar las frigorías que necesitas para ese ambiente. Siempre y cuando, teniendo en cuenta la carga calórica, ya sea que tenga espacios vidriados, que tenga, que dé mucho el sol, que tenga mucha gente dentro del ambiente, cocinas, hornallas, eso ya varía. Pero si lo común, metros cúbicos por 60, vas a tener un parámetro, como te dije, de las frigorías que necesitas. Y en recomendación sería uno de 3.000 frigorías, 3.500... Exacto, de acuerdo a lo que la ecuación del cálculo térmico te dé. ¿Cuál es la mayor falla que se da en los aires, que se paran desde, digamos, desde el último verano hasta aquí? Y la mayoría son pérdidas de gas. Recuerda que los spits tienen conexiones, muchas conexiones, que trabajan frío y caliente, y la dilatación del material hace que las pestañas, virola, mal dicho, pero las pestañas, se vayan dilatando y haya pérdida de gas. Muy bien. Ahora, por otro lado, ustedes también hacen el servicio de automóviles. Hay la condición del automotor, sí, somos pioneros en el rubro, en la Rioja, hace 40 años que tiene, inició mi padre, el surdo Romero, con esto, y estamos, sí, uno de los servicios más fuertes que tenemos en la empresa es la climatización del automotor. ¿Cuánto cuesta? Y depende, varía muchísimo. Una carga de gas en un auto vale 40.000 pesos, un service completo con carga de nitrógeno, cambio de aceite, el compresor carga de gas está en 150.000 pesos, y de ahí para arriba a un cambio de compresor que está cerca de los 800.000 pesos. Bien. También la misma pregunta, desde el último verano hasta aquí, ¿qué suele ser lo que por ahí se deteriora o no? Y el auto es muy distinto, porque recordá que el auto, por más que no se use el aire, el auto está en movimiento. La gasposo, se lava, hace frío, hace calor, y se resecan las mangueras, se resecan los hoshing, y también se producen muchas pérdidas, pero el 90% de los autos vienen por un service, y ahí se soluciona ya el inconveniente. Bien. ¿Dónde los encuentran la gente que quiera? Pringles, Esquina Bull, en el Valle de Evita. Bien. ¿Se atiende por turno, por hora de llegada? Por hora de llegada, y tenemos promociones con las tarjetas, con tarjeta naranja, 6, 8 cuotas sin interés, o 10 cuotas fijas, pueden pagar todo, la instalación, la reparación del auto, de su casa, todo. ¿Y si alguno tiene algún tipo de consulta, como por ejemplo para hacer asesoramiento, ¿también lo hacen? También, también hacemos ese consulta. Bien. Bueno, qué precio. La amabilidad de Silvio, que además tiene un clásico los viernes, tiene un streaming, en el que comparte con un amigo musiquero, bueno, Silvio, además de estar ahí al frente del área de refrigeración de Fabi Sil, también es un músico que se junta todos los viernes y hace un lío por las redes, que tiene más de 20.000 vistas, así que de paso le mandamos un gran cariño y le agradecemos por supuesto la posibilidad de contarnos este que por ahí la gente, mayormente está, hay muchos aires que son solo fríos, hoy ya la mayoría son frío-calor, y la recomendación es justamente comprar los que ahora vienen con el sistema de reducción de consumo de energía, que también de alguna manera te lo recomiendan cada vez que vas a buscar un aire acondicionado, pero en líneas generales, para quien tiene que hacer un service, esos son los precios, el que tiene que hacer una instalación, 150.000 pesos aproximadamente, un service, unos 120.000 pesos aproximadamente, son los costos, y bueno, después también, muy importante el tema de los automóviles, que también la empresa tiene la posibilidad de hacer los services que oscilan más o menos, como ahí lo comentaba Silvio también, y el más caro, si tienen que cambiar todo el compresor, todos 800.000 pesos, pero son los menos, los que llegan con ese inconveniente, la mayoría solo va por un service de su vehículo. Bueno, saladitos los números ahí, Maya, cuando te escuchaba lo del auto, bueno, de todos modos, bueno, supongo que habrá algunas variaciones, un poquito más, un poquito menos, pero sí, es verdad, traten de... Y del agua bendita. Rueguen que no se les rompa, ¿no? Igual me pareció... Imagínate, le haces un service al de la casa, al del auto, al de esto, te funditas todo el agua, para donde se... Claro, igual me parece súper interesante esto que advertías ahí también, este Rafa, que después lo decía él, no siempre significa que el aire, si no te funciona, es porque se quedó sin gas, o sea, no es que directo vayan a la recarga. Claro, por eso siempre recomiendo, y lo decía Silvio también, es bueno decir que vaya uno de los técnicos, tome los valores que se dan, bueno, unas mangueritas que se conectan, ahí tiene un sistema que el que más o menos conoce de aire, sabe de qué se trata, te toman con esos allí detectores de cómo está tu gas, todo lo demás, te dicen, a ver, aquí sí, aquí no, hace falta esto, hace falta aquello, por ahí algunas mangueras pierden el cobertor, que se da porque se reseca por el sol y un montón de cosas, se recomienda siempre tenerlo recubierto, pero no incide en el funcionamiento normal de la unidad, siempre que usted limpia y que tenga lo elemental que es el gas, ¿no? Claro, bueno, crucen los dedos, ¿qué quiere que les diga? Pero está bien para tenerlo en cuenta, porque mucha gente ya considera el aire acondicionado como algo, bueno, fundamental, ¿no? para poder transitar y sobre todo, sí, con las temperaturas que se vienen. No, en la yoja, en la yoja que anda en vehículo, que no tiene aire acondicionado, realmente la pasa muy mal, porque es, si vos lo dejas 20, 30 minutos en una siesta, yojana, después, ¿cómo haces para subirte al vehículo? Ah, es imposible, así que... Andá subiste después. Te empezás a pelear por la sombra con el vecino. Claro, pero esto es algo que a mí me pasa, todos los santísimos verán. Sí, ¿te peleás por la sombra? Sí, sí, si no le dan bolilla al arbolito, claro. Todo el año, pero llega octubre, noviembre, y lo ves al autito instalado ahí en la sombrita de su herida. Señor, tin, tin, tin. Señor, ¿qué hace? Claro, sí, sí, más o menos. Claro, es que aunque abre las dos ventanas, pon las cuatro ventanillas del auto, en el caso de que tienen cuatro, es dificilísimo, ¿no? Genial. Si no hay con el aire, no hay manera. Si no hay con el aire, no hay manera. Bueno, tengan en cuenta estos precios, más o menos. Gracias, Rafa, este, vaya por la sombrita. Sí, vamos a ir, ¿no? Nos quedamos en la sombra por las dudas. Abrazo, Rafa, chau, chau. Hasta luego.